muy buenas a todos muy buenas a todas qué tal estáis bienvenidos de vuelta al canal y bienvenido de vuelta a prototas retro estamos en sonic 3 en el día de hoy vale vamos a jugar una partidita por aquí vale vamos a comenzar ya sabéis estos estilo porque no me inicia el juego por favor me estoy equivocando de botón ya lo sé seguramente ahora sí ya sabéis estos vídeos que van a durar unos 10 minutitos 15 minutitos vale así probando juegos retro algunos fines de semana este sonic 3 la tercera entrega de este juegazo ahí tenemos a knuckles cogiendo las gemas del caos y no es el único que salió para sega mega drive aparte de su entrega anteriores sino que también salieron el cadu el cartucho adaptador que se podía jugar con el sonic knuckles vale que se podía jugar en en plan abrías el cartucho por la parte de arriba y metías el cartucho del sonic 2 o el sonic 3 vale y luego el sonic pinball y demás que también salieron para para mega drive vale ahí está por aquí había algo me acuerdo yo o no me acuerdo bien aquí si tenías un doble salto tenías para para hacer daños a los enemigos me acuerdo aquí tenemos fase bonus no me acuerdo de nada de este sonic aquí va a coger las politas azules vale concentras a o vale perfecto por aquí podemos pasar se va haciendo más rápido llega a marear un poco a ver más cositas por algún lado la música espectacular no sé por dónde hay más vamos por aquí a ver no es raro no ya no sé por a mira vale y tenemos una gema el caos vale esmeralda perdón ok pues continuamos vale vale el doble salto es ese el que especificaba antes vale podré coger el bueno de tails vale 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 oh no todavía que ojo eh vale y el boss no que clásico ahora se quema el bosque punto de guardado el boss no era eh ahí está let's go vamos a coger los anillos oh que dices pues cuidado ahora eh que teníamos buenos anillos ahí ahora sí ahora sí es el boss creo creo ahí está le podíamos dar a esto infinitamente vale anda vale muy buena muy buena vale acto 2 a mi creo que es de 1994 este sonic 3 mira otra fase bonus vamos a empezar por esta parte venga venga let's go a ver si conseguimos otro esmeralda empieza a poner rápido eh ojo aquí eh ojo me he equivocado ya con el golpe vale no pasa nada chicos es una partidita vale si hicierais una run completa pues sí tendréis que conseguir todas es lo suyo vale pues creo que irá por aquí anillitos ok oh menos más que teníamos la burbuja ahí está vale hay que hacer el el run vale vale por aquí no se puede no ojo ojo todo el mundo piensa que los sonics son todo ir rápido y para adelante y en realidad te pierdes muchas cosas eh y lo haces así vale joder joder no puedo saltar ahí ¿verdad? vale vamos a ver hostia puta que jugarreta ahí eh otro bonus bueno pues let's go ¿no? también se podía saltar me acuerdo en estas fases por ahí tenemos el camino ok empieza a ponerse rápido ok oh oh mierda joder falta de práctica eh esta fase de bonus antes yo me la hacía del tirón eh pero bueno está guay está guay a ver si llegamos al no sé si son dos partes o tres partes cada nivel no me acuerdo bien vale es por el otro lado ok ahí está eh me he vuelto a equivocar eh no quiero saltar venga let's go he visto que está ahí ¿no? vamos a esperar a que salga ahí está muy bien uy ah vale esto tenía el poder este de de hacer la burbuja ¿no? venga let's go y ahora sí está el boss let's go hoy tails por dios creo que había que aguantar esto ¿no? perdí ahí la burbuja tontamente y aquí está Robotnik aquí está ¡hostia! ¿qué dices? ¿en serio? ¿tengo que hacer esto otra vez? importante aquí todo para adelante pobre tails que no es más que no tiene vidas tiene todas infinitas ok venga let's go no le vamos a dar ahí entonces aquí diferente no es difícil ¿eh? casi me caigo otra vez ahí está ahí está muy buena chicos recordad que estamos jugando desde Arcadium ¿vale? 2.0 y aquí Knuckles para hacernos la putadita ¿no? y nos manda al mundo acuático a Hydro City pero bueno chicos espero que os haya gustado voy a dejarlo en musiquita de fondo que está guay aunque me queda es tiempo de de contar de aquí perdías la vida si si no cogías el oxígeno me acuerdo yo ¿vale? así que cuidado recuerdo que si os gusta madre mía esta música me ponía de los nervios vamos a dejarlo aquí en pausa porque si no me voy a poner de los nervios con las musiquitas del ahogamiento de Sonic ¿vale? una de las cosas por las cuales no me gustaban los mundos acuáticos en los videojuegos a causa de esto ¿vale? y bueno espero que os haya gustado Sonic 3 en este prototas retro tendremos muchos más prototas retro ¿vale? y espero que los vayáis disfrutando dejad vuestro like si os va gustando y bueno pues ya sabéis el video de Arcadium 2.0 también o 1.0 2.0 lo tengo en el canal por si queréis buscarlo está en el playlist de prototas retro pero de todos modos dejaré aquí arriba en la pestañita de videos recomendados el video de Arcadium ¿vale? por si queréis obtenerlo y demás porque hay unos juegazos para disfrutarlos tremendos ¿vale? y bueno ya lo dicho no me enrollo más nos vemos en el siguiente y un beso un abrazo y chao gente y chao y chao y chao Gracias por ver el video.